Hola, soy Iván Castro Valero de Primero de Administrativo y en este vídeo os voy a enseñar esta forma diferente de hacer un encabezado como he dicho en el vídeo anterior, yo soy más partidario de darle dos clics y ya se abre el encabezado, pero también podemos venir a insertar darle aquí a encabezado y en este caso sería un encabezado en blanco de tres columnas ahora no lo voy a poner porque ya está puesto y simplemente aquí lo escribiríamos y como vemos, aquí este tiene una tabulación centrada pues como vemos está centrado, este igual y este tendría una tabulación derecha y nada, simplemente pues eso, nos vendríamos a insertar encabezado, tres columnas, escribiríamos y después haríamos las tabulaciones necesarias para que esto se pusiera cada uno en su tabulación correspondiente y ya está, este es el vídeo, como vemos no hay pie de página espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente bueno, también recalcar que y es Gines Pérez Chirinas lo he puesto en negrita y ya está, este sería todo espero que os guste y nos vemos en el siguiente adiós